hola titanes cómo están cómo se encuentran el día de hoy espero que súper 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 megamente bien hoy vamos a hablar de un perro favorito de la burguesía inglesa cuál es el bull terrier es un perro tan elegante con una belleza inigualable que lo llamaban el caballero blanco vamos a hablar de sus características también les voy a contar por qué se le considera un perro potencialmente peligroso y mucho más como siempre suscríbase no se les olvide que es en todo el vídeo y no siendo más vamos a empezar bull terrier la primera vez que esta raza vio la luz provocó tal impacto que todo el mundo quería tener uno daba su belleza nobleza y entrega a su amo pero entonces porque algunos países lo consideran un perro potencialmente peligroso un perro potencialmente peligroso es aquella raza que por sus capacidades físicas como fuerza agilidad vigor y resistencia necesitan un manejo especial no necesariamente porque ataque al humano el bull terrier se creó con el propósito de luchar en la arena hasta la muerte un perro con un espíritu guerrero además de su fuerza es comunal según cuentan una vez un bull terrier de 18 kilogramos luchó contra un bull y terrier de 24 kilogramos derrotándolo con una facilidad increíble lastimosamente estas habilidades hacen que sea parte de la lista quédense hasta el final ya que les traigo unas curiosidades también una información importante de la raza antes de continuar quiero aclarar que el bull y terrier y el bull terrier son razas diferentes vamos con la historia los deportes de sangre eran muy populares en el reino unido utilizando perros como gladiadores en ese entonces el principal protagonista era el antiguo bull dog el deporte consistía en hostigar a un toro hasta matarlo mientras los espectadores apostaban era todo un espectáculo hasta que lo prohibieron pero los aficionados no pararon y se fueron con las peleas de perros clandestinas el bull dog no era tan ágil y no transmitía esa emoción de lucha de acuerdo con esto necesitaban crear un perro con dichas características y cruzaron antiguos bull dogs con antiguos terrier dando origen al bully terrier así fue como se llamó este cruce aquí es donde entra james hinks quien fue el primero en estandarizar la raza este personaje cruzó un bull y terrier con razas como inglés white terrier y dálmata dando como resultado un perro luchador de aspecto armonioso poderoso y temperamento estable nota importante la raza no siempre fue como la conocemos actualmente estos eran de color blanco puro de silueta estilizada y más grandes razón por la cual lo llamaban el caballero blanco a través de los años se cruzaron con diferentes razas llegando al ejemplar que conocemos hoy en día la raza fue exhibida por primera vez en 1862 el club del bull terrier se formó en 1887 en 1938 el coronel richard glimm y un grupo de entusiastas formaron el club del bull terrier miniatura el estándar es el mismo que el bull terrier con la excepción del límite y altura es la única diferencia entre las dos variedades por decirlo así vamos con las características es un perro de constitución vigorosa musculoso y bien proporcionado activo y con una expresión vivaz decidida e inteligente una característica singular es que su cabeza carece de depresión frontonasal dando la forma de huevo los bull terrier machos deben lucir masculinos y por consiguiente las hembras femeninas los ojos deben de ser estrechos y triangulares negros o marrón lo más oscuro posible nota importante los ojos de color azul o parcialmente azulados no son propios de la raza orejas pequeñas delgadas y colocadas muy juntas entre sí hablemos del manto es corto apretado áspero al tacto y con un fino brillo colores ejemplares blanco puro pueden presentar manchas en la cabeza también son aceptables los colores atigrados negro rojo leonado y tricolor lo que no se permite son manchas veteadas sobre el pelo blanco y colores azul e hígado no van con la raza tamaño algo especial de esta raza es que no existen límites de peso o estatura temperamento valiente lleno de espíritu con una actitud cariñosa y divertida de temperamento equilibrado y obediente aunque testarudo es particularmente amigable testarudo quiere decir que si no es divertido no lo hará el american en club lo califica como un libre pensador independiente con un mayor compromiso con la diversión y los juegos en resumen sólo hace lo que le gusta ya quisiéramos muchos de nosotros actuar igual así que al momento de adiestrarlos mucha creatividad para mantenerlo conectado 100% a la rutina de aprendizaje también es importante la socialización temprana con perros y personas ya que da su capacidad física un ataque sería fatal y no queremos eso se la lleva bien con niños aunque nunca los pierda de vista ya que con su gran poder los puede lastimar accidentalmente vamos con los cuidados estos perros sí que tienen energía necesitan tener movimiento y acción constante y además cuentan con una capacidad de aguante bastante alta es un compañero perfecto para practicar senderismo también se desempeña muy bien en diferentes deportes caninos como tracción y arrastre le ayuda a gastar energía más rápido necesita mucho tiempo de calidad con sus dueños no soportan la soledad esto puede generar conductas destructivas puede presentar enfermedades como síndrome disociativo canino que es como la esquizofrenia en humanos también presentar sordera más que todo en los ejemplares blancos son muy glotones y tienden a ser obesos vamos con las curiosidades por sus características físicas se desempeñan muy bien en labores de caza mayor como es el caso del francés floren vanel quien tiene un criadero de bull terriers línea de trabajo él con su criadero valle kennel ha trabajado fuertemente para recuperar la esencia de la raza regresando al antiguo bull terrier además y hay que decirlo me suministró muchas de las imágenes presentadas en este vídeo como las dos de la miniatura en la parte de abajo les dejo sus redes para que lo sigan y se enteren de su trabajo el bull y terrier antepasados del bull terrier dio vida a razas como el pitbull terrier americano y el stanford bull terrier bueno gente hemos acabado espero les haya gustado se suscriban a mi canal y nos vemos una próxima ocasión chao chao